En este stand te van a dar unos pequeños tips de seguridad para los billetes, para que vos sepas si un billete es auténtico o es falso. La figura sobre el número del centro coincide perfectamente con la misma figura posterior. Esto me hace un billete auténtico. Por ejemplo los billetes de 20 lempiras, antes lo hacían de algodón, ahora son de un polímero que es más difícil de falsificar y aparte que también dentro de ellos está incorporado un código braille para las personas que son no videntes. En el billete de 500 atrás estaban las minas antiguas de San Juancito. Sobre los personajes de los billetes y que el Banjo Trántida fue el primer banco que quiso hacer. ¡Imagínate en Cuba!